Es la primera vez en la historia que una mujer indígena va a la cabeza en una candidatura, reconoció la actual diputada suplente Sandra Reyes, quien es originaria de Mezquital y fue confirmada como candidata para el Distrito 15 por la alianza generada entre el PRI, PAN y PRD. Se lograría por primera vez su representación en el Congreso del Estado, una lucha que llevan desde hace años. Es un gran paso porque por varios años se ha luchado y nunca se ha dado la oportunidad. Hasta el día de hoy llegó la hora y creo que debemos de mantener eso, que no sea la última vez, que siga habiendo más posiciones para la región indígena. Lograríamos la primera vez la representación que se ha venido peleando desde ya varios años. Siempre han existido un gran número de necesidades, pero pues al llegar al Congreso mis prioridades son la creación del municipio Carenta, que sea especialmente para la región indígena, que no haya intermedios mestizos, que siempre sea indígena. Pues dar mayor atención a las comunidades indígenas, a las localidades, a todas. Y mayormente si siempre es indígena, pues obviamente que nosotros lo hemos vivido en carne propia. Todas las necesidades que hay en las diferentes comunidades, pues siempre las vivimos en carne propia. Y nadie mejor que nadie, que otra persona, pues que sea un indígena el que siempre esté al frente, siendo alcalde. Las principales yo creo que sería la pavimentación a las distintas comunidades que hacen falta. Hay hasta que la que va, la carretera federal que va para Nayarit, pero en las diversas comunidades hacen falta. ¿Por qué? Por las diversas situaciones de que, como el hospital que hay nomás en Guajolota. Entonces, en las otras comunidades, pues se batalla para trasladar enfermos, para trasladar mujeres embarazadas. Y muchas veces, lamentablemente, pues hemos perdido a seres queridos en el camino.